Sí, hay muchos comerciantes informales, en este momento hay un trabajo fuerte por espacio público, hay unos que no están regularizados, desafortunadamente fue una herencia que llegó, pero entonces se está buscando que traten de formalizarse, que busquen ese recurso y otra opción es también hubo una, como lo decimos, como una feria de permisos en algún momento y eso ha sido un poco complicado, pero siempre estamos buscando que se formalice y Espacio Público está haciendo un trabajo muy impecable con eso.